Municipios en Acción es un programa muy grande que tiene Sedronar con el tema de prevención de adicciones. El pasado miércoles me tocó ir a la ciudad de Buenos Aires al lanzamiento del programa a nivel nación, donde estuvieron toda la cúpula de la presidencia de la nación lanzando todo lo que es el programa. Y bueno, Vida de Rosario tuvo el privilegio de ser la única ciudad de la provincia de Córdoba presente en Buenos Aires por una propia invitación de Sedronar, por las iniciativas que tenemos dentro del equipo de trabajo nuestro para con el tema, que es un tema muy delicado, en donde estamos trabajando y queremos hacer un trabajo muy fino y muy de equipo técnico para poder llegar a nuestros jóvenes, sobre todo que es la edad que tiene el problemita de las adicciones, para contemplarlos y ayudarlos un poco en la calidad de vida. Bueno, Diego, esto es un programa Municipios en Acción a nivel país. Córdoba particularmente no había adherido. No, Córdoba es la única provincia del país que no adhirió al programa. Fue una cuestión de que, bueno, el creador de este programa, Juan Carlos Mancilla, era el exdirector de CEPADIN en la provincia de Córdoba. Bueno, cuando el doctor Schiaretti asumió, decidió disolver una de las entidades más grandes que tenía el país en lo que era el trabajo de prevención de adicciones. Y bueno, automáticamente cuando disolvió a Juan Carlos Mancilla, lo llama el presidente de la nación y lo lleva a Buenos Aires. Y bueno, le da uno de los cargos, nada más ni nada menos, que director de Sedronar. Y bueno, Juan Carlos es el creador de este plan de Municipios en Acción. La palabra un poco te la dice. Es todo, digamos, un conjunto de instituciones, digamos, no controladas, organizadas por la municipalidad para el tema de una muy buena campaña de prevención y contención a la gente con la problemática. Y bueno, se lanzó a nivel país. Hoy en día es la BD de Sedronar, el programa Municipios en Acción. Y bueno, tuvimos también el privilegio de estar con gente del extranjero porque Municipios en Acción en lo que va del año han llegado a tres países de Latinoamérica. Y eso también nos enorgullece, como argentinos, que un cordobés haya llegado a un proyecto tan ambicioso y que, bueno, que se esté replicando en otros países. Y bueno, Villa del Rosario seguramente en febrero o marzo estaríamos haciendo el lanzamiento con el comienzo de las clases y bueno, con todo, viste, que cuando el año comienza, comienza todo. La idea es firmar el convenio con Sedronar, que va a visitar nuestra ciudad y empezar a trabajar muy fuertemente con las instituciones. Es un proyecto muy lindo, es un programa que va a dar gusto a trabajar porque, sinceramente, estamos ayudando a gente y gente con problemas a veces graves. Entonces, bueno, para mí como director de Juventud es muy bueno y bueno, estamos trabajando ya a contramarcha para un proyecto regional con respecto a Municipios en Acción. Diego, con respecto al ser parte de este plan, ¿va a ayudar, por ejemplo, a la gente de Taller de Adicciones que están trabajando en Villa del Rosario a acceder a material, a acceder a material para prevención también? Sí, sí. A ver, esto es un programa que llega a la Municipalidad de Villa del Rosario y la abrimos a los 20.000 habitantes. Cualquier institución que quiera adherirse al programa va a ser bienvenida, obvio. La gente que está trabajando en adicciones hoy, hoy, la gente de las escuelas, la gente de bomberos, policías, donde siempre puede haber alguna persona con la problemática. El programa se basa en eso, en adherir a un montón de instituciones y brindar el programa apoyo económico, que eso es muy bueno también para inversión sobre el programa y bueno, toda la parte de bibliografía, charlas, preparación a docentes. Es un programa muy grande y en las ciudades que se está llevando a cabo, en las provincias que sí adhirieron, estuvimos con sus intendentes, sus ministros de las provincias, está funcionando muy bien. Vos calculá que en la reunión donde estuvimos, la mayoría de provincias que estuvieron en esa reunión son provincias que me parecía raro porque ciudades muy pequeñas de provincias, pero cuando empezás a analizar el por qué eran provincias limítrofes, en donde la droga normalmente entra, o en alguna provincia donde está muy colapsado todo, como Buenos Aires. Bueno, y nosotros estuvimos entre toda esa gente, escuchamos distintos puntos de vista de gente que ya tiene el programa en marcha y da muy buenos resultados. Hablabas recién de un apoyo económico, todo eso viene desde la Nación, ¿la municipalidad tiene que hacer su aporte también? No, no, eso nos comunicaron en el lanzamiento que el presidente de la Nación ha determinado un presupuesto para el 2017 que va directamente a Sedronal para que Sedronal reparta en todo lo que es inversión de municipios en acción, en realidad. No es plata para que hagamos asfalto, esa plata se va a utilizar para inversión en compra de libros, en compra de algún artefacto, de por qué no formar algún lugar para dar debates, charlas, digamos, invertirla en todo lo que va a servir a prevención de adicciones. Lo bueno que a este programa también se adhieren varios ministerios y uno principal es el de Desarrollo Social, mediante la subsecretaría de Juventud, en donde también ahí estoy trabajando un par de proyectos para ver si podamos alinear todo y brindarle a nuestra sociedad lo mejor que podamos. Bueno, Sedronal, se hablaba hace unos meses atrás que había la posibilidad de una oficina que funcionara en Villa Rosario, ¿eso continúa en pie? Eso continúa en pie, eso se está trabajando, todos te estamos hablando a fin de año para 2017, los tiempos en la política por ahí, uno quisiera que fuesen rápido, pero no lo son, pero se está trabajando, eso va a ser a cargo de la Defensoría del Pueblo, que va, la idea era que viniera una vez por semana a Villa de Rosario a trabajar conjuntamente con nosotros, así que eso sigue en pie, yo creo que el 2017 nos va a tomar muy bien preparados con la temática, es algo que nosotros lo escuchamos en campaña, lo escuchamos diariamente y bueno, es una problemática que creo que cualquier ciudadano de Villa Rosario la piensa y tiene miedo y no solamente el consumo de alguna droga, sino también el consumo de alcohol, se tiene que empezar a trabajar también con el excesivo consumo de alcohol y sobre todo el consumo de alcohol en adolescentes menores. Es todo un programa muy grande, que bueno, que creemos que empezando a trabajar desde ahora hasta febrero, que va a ser el lanzamiento conjuntamente con Sedronal aquí, vamos a estar preparados. ¡Gracias!